A pesar de que los titulares de las fuerzas policíacas encaran a los medios de comunicación y garantizan que todo está sin novedad, las autoridades ministeriales locales se reservan el derecho a emitir cualquier opinión, alegando que sólo el procurador del estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, podría dar más información sobre la presunta responsabilidad del coordinador de ministerios públicos en la Riviera Maya, David Lozano Antillón, preso en un penal Nayarita e involucrado en el caso del cubano mexicano, Luis Peña Betancur, ejecutado en el 2008 frente a su casa del fraccionamiento Galaxia del Carmen, primera etapa. Esta mañana, el director general de Seguridad Pública Municipal, Rodolfo del Ángel Campos, informó que la detención del secretario de Seguridad Pública Estatal, Salvador Rocha Vargas, no alteró a los elementos policíacos a su mando y los operativos en prevención de la delincuencia continúan sin novedad en territorio solidarense, para afirmar que no se han registrado deserciones ni permisos ni licencias de parte de ninguno de los elementos que componen la Fuerza Policía Calocal. En tanto que el director de la Judicial del Estado en la zona norte, Cruz Almeida Ulin, reportó sin ninguna deserción las plazas de Tulum, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún. Pese a que el video de los matacetas y por lo que fueran detenidos los altos mandos policíacos de la entidad, se menciona la participación de agentes judiciales de estas plazas con el crimen organizado. Agregó que el personal no sufre de incertidumbre ni tampoco de temor ante la cacería de funcionarios policíacos narcos, emprendida por instancias federales. Reportes periodísticos aparecidos esta mañana consignan que el ex coordinador de ministerios públicos en la Riviera Maya, David Lozano Antillón, fue señalado dentro de una narcolista aparecida en la casa de Luis Peña Betancur, cubano-mexicano ejecutado a balazos en las afueras de su casa del fraccionamiento Galaxia del Carmen, primera etapa en el 2008 y ligado al robo de autos. Versión que no pudo ser confirmada, pero tampoco desmentida. En su momento, la ejecución del cubano-mexicano Luis Peña Betancur sacó a la luz pública diversos nombres de hombres de negocios locales dedicados a la renta, venta y consignación de autos y que al parecer eran robados.